Pasa la sal, por favor. ¿Somos llamados a ser sal en el mundo? Traducción de Zulma M. Corchado de Gabalda. Marcos 9 50 La sal es buena, pero si deja de ser salada. ¿Cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Todos conocemos la sal. La usamos cada día para hacer nuestros alimentos más gustosos. ¿Puedes imaginar el comerte una hamburguesa con papitas fritas sin sal? ¿No tendrían mucho sabor? No es así. Algunos de ustedes pueden no saber que el usar la sal para dar gusto a nuestros alimentos es solo una de las formas en que se utiliza la sal. Leí que la sal se usa en más de 14,000 productos diferentes. Estos son algunos de las formas en que se usa la sal. La sal se usa para que el tinte en las telas, como el de esta camisa, se mantenga por mucho tiempo. Sin la sal, los colores más brillantes se desteñirían rápidamente. ¿Qué aburrido sería el mundo sin la sal? La sal se usa en la producción de las pieles. Sin la sal posiblemente no tendríamos los productos de piel que usamos diariamente, como esta correa. La sal es utilizada en la industria química para hacer plásticos. Sin sal, no podríamos tener muchos de los juguetes plásticos con los cuales jugamos todos los días. El hombre ha sabido sobre muchos de los usos de la sal por muchos años. En un tiempo la sal era tan importante que se le pagaba a la gente con sal. ¿Ya que la sal es tan importante? ¿No es interesante que Jesús nos dijera que debemos ser como la sal de la tierra? ¿Escuchen lo que Jesús dijo? ¿La sal es buena, pero si deja de ser salada? ¿Cómo le pueden volver a dar sabor? ¿Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros? Creo que lo que Jesús estaba diciendo es que debemos darle sabor a nuestro mundo con amor y que debemos permitirle el que nos use para hacer este mundo un lugar mejor. ¿Y tú? ¿Estás dejando que Jesús te use como sal del mundo? Querido Jesús, ayúdanos a darle sabor a este mundo con amor y a que te permitamos que nos utilices para hacer de este mundo un lugar mejor. Nota, la información que tiene que ver con la utilización de la sal fue obtenida de la red de internet de New Cheshire Saltworks Ltd. El fin. Nota, la información que tiene que ver con la sal de 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 la